En el sector del CAI Plazuela de Tuluá se presentó una riña la cual dejó tres personas lesionadas. En este hecho, un menor de un año fue abandonado por su progenitora para hacerle frente a la pelea que se registró con arma blanca. Ante lo ocurrido fue necesaria la intervención de las autoridades quienes tomaron cartas en el asunto para aclarar lo ocurrido, que lamentablemente dejó lesionados.